Hay muchas veces en la vida en que sentimos de que no tenemos fuerzas para seguir adelante pensamos de que todo se ha terminado y para qué seguir luchando cuando viene una circunstancia difícil cuando nos encontramos en medio de una enfermedad en medio de una tormenta entonces a veces creemos nosotros de que el mundo se ha terminado para nosotros sin embargo en la biblia nosotros encontramos una promesa increíble para aquellos que sienten que ya no tienen fuerza para aquellos que creen que ya no vale la pena luchar esta promesa originalmente se la dio dios al pueblo de israel cuando se encontraban cautivos en babilonia ya tenían años en babilonia ellos anhelaban volver a su tierra anhelaban regresar en babilonia esclavizados sentían que no tenían futuro sus esperanzas cada día se terminaban la pasaban deprimidos lloraban los salmos dice que se sentaban a las riberas del río de los ríos en babilonia y cantaban y lloraban porque anhelaban su tierra preguntándose hasta cuándo dios hasta cuándo te acordarás de nosotros pero en medio de eso el profeta isaías enviado por dios les trae un mensaje de esperanza un mensaje de que dios está en control todavía un mensaje de que dios no se ha olvidado de ellos y esto es lo que dios nos quiere hablar en esta oportunidad el día de hoy si sentimos quizá como el pueblo de israel a las orillas del río derramamos nuestras lágrimas pensamos que no podemos más creemos que nuestras fuerzas se han agotado ya no tenemos de dónde obtener fuerzas dios a través del profeta isaías en el capítulo 41 capítulo 40 versículo 29 en adelante dice lo siguiente él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas probablemente tú crees que no puedes más quizá usted ha estado en una situación en la cual piensa de que de que ya no se puede que todo ha acabado de que día tras día las cosas se empeoran y se siente cansado se siente cansada piensa que piensa que mañana ya no va a tener fuerzas más sin embargo la palabra de dios dice que él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene más y luego hace una comparación entre los jóvenes los jóvenes que tienen bastante energía los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán alabado sea el nombre del señor probablemente usted siente que que ya no puede más probablemente usted siente de que todo viene de mal en peor pero esa ya nos aconseja varias cosas importantes acá pero por sobre todas las cosas nos dice algo que es fundamental esperar en dios esperar en dios ahora se espera en dios cuando hemos confiado en él cuando hemos orado regularmente es algo parecido a cuando uno ordena algo por correo por amazon por ebay o por algún sistema electrónico uno hace la petición hace el pedido y luego le dan una nota diciendo probablemente va a llegar entre esta y esta otra fecha y esperamos tal vez no llega en la primera fecha que se ha dicho que se llega el día siguiente o a veces llega antes a mí me ha ocurrido cuando he ordenado algo me han dicho va a llegar el 5 del mes tal y tal sin embargo a veces llega el 3 llegó llega dos días antes y uno lo está esperando y llega ahora si los hombres cuando uno hace un pedido con alguien que uno no conoce con una organización que uno no conoce personalmente responden y los pedidos llegan quizá con un día detrás de retraso o el mero día o probablemente antes si los hombres pueden hacer eso dios es mucho más fiel cuando hemos presentado una petición delante de la presencia de dios va a llegar la respuesta va a llegar lo único que tenemos que hacer es esperar esperar y mientras esperamos dejar que dios nos dé fuerza si sentimos que las fuerzas se nos han agotado pero los que esperan a jehová los que esperan cuál es la ventaja de esperar a dios la respuesta de dios nos da esperanza nos da fe nos da algo a que sostenernos porque no hay nada peor que no tener en que sostenernos tener una lucha tener una situación sin alguien en quien confiar es lo peor que le puede pasar a un ser humano porque se siente solo triste abandonado piensa que de ningún lado vendrá su ayuda pero sin embargo cuando tenemos a dios cuando presentamos nuestras peticiones delante de dios y esperamos dice la palabra de dios y fíjense muy bien que el versículo 31 comienza con la palabra pero los jóvenes que tienen toda la fuerza que pueden levantarse y la recuperan rápidamente sin embargo se cansan pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas no dice que les va a dar la fuerza que ya tienen y les va a poner un poquito más fuerte les va a dar nuevas fuerzas porque las fuerzas del día de hoy o las fuerzas del día de ayer se nos terminaron probablemente pero mientras estamos durmiendo el señor nos va a dar nuevas fuerzas nos va a dar nueva esperanza nos va a alentar nos va a animar y nos va a decir yo estoy contigo yo estoy yo estoy a tu lado yo pelearé tus batallas pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas y no sólo tendrán nuevas fuerzas sino que se levantarán levantarán sus alas da la idea de un águila que probablemente se siente herida que ya no puede levantar vuelo más a lo mejor así nos sentimos muchas veces nosotros heridos lastimados por las situaciones de la vida y creemos que ya no vamos a poder levantarnos pero él dice que vamos a levantar vuelo como las águilas levantarán sus alas o sea los instrumentos que tenemos vamos a volver a llenarlos de energía la esperanza se llenará de energía y vamos a levantar alas como las águilas y vamos a correr y no nos vamos a cansar vamos a vamos a caminar y no nos vamos a fatigar quiere qué quiere decir esto que en medio de toda situación en medio de toda lucha cuando confiamos en Dios y esperamos en él vamos a tener fuerzas probablemente usted el día de anoche se durmió pensando que voy a hacer mañana no sé si voy a poder vivir no sé si la semana que viene tendré nuevas fuerzas para seguir luchando mientras usted duerme el señor le renueva sus fuerzas le da la esperanza le da la palabra de vida para seguir adelante la pregunta que yo le tengo en este día es qué es qué es lo que ha agotado su fuerza que es aquello que le ha hecho pensar que su situación no va a cambiar qué es aquello que le ha hecho pensar que para qué seguir adelante bueno para Dios no hay nada imposible y tarde o temprano Dios va a intervenir en la situación suya los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán el pueblo de Israel que escuchó esas palabras cuando se encontraba en Babilonia en medio de la cautividad en medio del exilio cuando piensan que ya no van a poder volver cuando creen que ahí van a ser enterrados cuando creen que ahí se va a acabar su futuro Dios les da esa palabra y saben una cosa poco después de que estas palabras llegan a ellos Dios los libera Dios envía a un rey que viene de Persia invaden Babilonia y el pueblo de Israel queda libre para la gloria de Dios Dios usará instrumentos que no nos imaginamos para llegar pero mientras llega la intervención de Dios él nos va a llenar de fuerza nos va a llenar de fortaleza cuáles son las palabras que le decimos a una persona cuando ha perdido un familiar siempre le decimos que Dios le llene de fuerza que Dios le llene de fortaleza y Dios lo cumplirá Dios le va a llenar de fuerza no importa cuál es la situación que está luchando no importa qué es lo que lo tiene cansado hay gente que dices que con este hijo ya no sé qué hacer ya tanto que le hablo y no hace caso no entiende o con mi marido no sé qué hacer con mi esposa no sé qué hacer con ellos tanto y tanto ya tengo tanto tiempo luchando y nada pasa bueno los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Dios le llena de fuerza le da ánimo y en este día yo le digo a usted en el nombre de Jesús levántese en el nombre de Cristo vea la vida con la perspectiva de Dios con la perspectiva de las posibilidades si no tiene fuerza confía en Dios espere en Dios que le va a dar fuerza de donde usted no se imagina y usted va a poder ver las situaciones con los ojos de la fe con los ojos de las posibilidades y grandes cosas vendrán sobre su vida ánimo que aunque todo a su alrededor parece que se está derrumbando Dios está con usted y donde Dios está reina el poder la gloria la gracia lo sobrenatural y la intervención divina del Dios todopoderoso yo quiero orar por aquellos que sienten que ya no tienen fuerza por aquellos que creen que ya todo se terminó padre en el nombre de Jesús vengo a hacer esta oración por personas que han luchado y que están dispuestos a rendirse y no seguir adelante pero padre en este momento yo vengo a orar para que les des fuerza para que confíen para que crean señor de que tú no te has olvidado de ellos y que recuperen esa fuerza esa fuerza y esa energía y esa fe que necesitan para seguir adelante y como lo hago todos los días esta mañana quiero orar este texto proféticamente para cada persona que me está viendo pero usted que me espera que espera a Jehová usted tendrá nuevas fuerzas usted se levantará levantará alas como las águilas usted correrá y no se cansará usted caminará y no se fatigará porque Dios está con usted que esa palabra sea el aliciente sea el motivo para seguir adelante el día de hoy en el nombre de Jesús amén que Dios me los bendiga que la gracia de Dios sea con ustedes adelante en el nombre de Cristo Dios no se ha olvidado bendiciones 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 bendiciones